Senado, senadora Rencóñ, que si todos retiran el máximo, habría un retiro total de 18 mil millones y que esto favorecería a las AFP. A usted le sacan a cada rato en cara que trabajó en una AFP. ¿Esto podría ser así? ¿Es real? Si me sacan en cara, pero por eso mismo probablemente conozco el sistema. Mira, todo va a depender de cuánta plata se retire, porque obviamente no todos van a querer retirarlo, va a ser voluntario. Estamos mirando el proyecto de ley del gobierno, no proyecto, en realidad el anuncio del gobierno de esta ayuda a la clase media. Hay un número importante de chilenos y chilenas que no califican para esa ayuda, pero todo va a depender de cómo se establezca y cuánto se saque. De hecho, y lo podrían aclarar ahí los diputados, porque se habla del proyecto del 10%, pero en realidad tiene un tope, que son las 150 UFs, que en muchos casos es mucho menos que el 10% que tienen algunos trabajadores y trabajadoras. Entonces, va a depender de cómo se establezca este retiro, si el retiro se hace gradual o no, que también es un tema bien importante. Si tú sacas de una todo el dinero a si tú lo sacas en tres cuotas, eso también cambia y cambia obviamente el impacto en el mercado. Son todas las cosas que obviamente vamos a tener que ver ahora en el trámite del Senado. ¿Por qué? Porque lo importante es que cumplamos el objetivo y el objetivo es ayudar a la clase media y que no creemos un problema sobre un problema que queremos resolver. Por lo tanto, eso se puede hacer, se puede hacer bien, se puede hacer de tal manera que efectivamente ayude a los que tienen que ayudar y que el gobierno además esclarezca cómo va a hacer para que su proyecto vaya a las personas que hoy día no están recibiendo ayuda del IFE 1, IFE 2 y tampoco van a recibir ayuda en este caso porque no tienen ahorros a pesar de que son afiliados. Piensa tú que yo miraba aquí, lo tengo en el cuadro de un cuadro de la superintendencia, hay un número importante de personas que tienen menos de 100.000 pesos. Casi, y estaba mirando acá, casi más de 500.000 personas que tienen menos de 100.000 pesos. Por lo tanto, a ellos no les sirve este proyecto, pero tampoco califican para el proyecto del gobierno. El 50% de los afiliados tienen menos de 5 millones de pesos en sus fondos, es decir, 5,5 millones de chilenos estarían retirando ese millón de pesos que mencionábamos recién. Se habla también, según un informe de las Express, que si el retiro del 10% es para todos y se repusieran los fondos, que es el gran tema que hoy día fue rechazado, el cómo, el 31% de lo que se reponga iría a financiar al 10% de los chilenos con mayores salarios. ¿Esto podría ser una repartija justa de plata, diputado Green? A ver, puesto así, claro que suena difícil de justificarlo. Lo que ocurre es que este proyecto de ley opera no contra el proyecto que conoce ahora el gobierno, sino con lo que había en abril, que era cero. Entonces, en ese sentido, todo lo que uno puede hacer es contrastar la cifra actual con la última propuesta. Y en ese sentido, me parece que lo que dice la senadora es correcto. Hay personas que les va a convenir mejor la propuesta del gobierno que el retiro del 10% y al revés también. Por ende, el principio básico aquí tiene que ser la libertad de las personas para tomar la mejor decisión posible y poder, entonces, salvaguardar su interés de la mejor manera posible. Eso es lo que corresponde, la libertad de las personas como instrumento central. ¿Y sería A o B o podría llegar a ser A y D? Bueno, yo creo que debería hacerse una casuística. El Senado debería construir una suerte de escala, ¿verdad? Donde un cierto grupo de personas puedan optar a ambos beneficios y donde otro grupo de personas tenga que elegir entre los dos beneficios y lo mismo después en los demás segmentos sociales, ¿verdad? Pero me parece que la libertad individual, la libertad del afiliado para retirar estos fondos, para depositarlo en la cuenta 2, para meter lo que sea en la PB, para hacer lo que le parezca en gana, Eduardo, como adultos, esta es una sociedad de adultos, me parece que es un principio interesante la libertad de las personas, que es lo que supuestamente sustenta nuestra democracia y nuestro módulo de desarrollo. Un dato, Eduardo, que me están dando recién y creo que puede ser importante, estamos trabajando las cifras, estamos mirando de cuánto sería, la verdad es que se han dado todo tipo de cifras, algunos han dicho hasta 38 mil millones de dólares, pero un dato que estamos trabajando y me lo está validando el ex superintendente de FP, de pensiones, Álvaro Gallegos, estos serían 12.686 millones de dólares, si miramos efectivamente quienes tienen ahorro, quienes lo podrían retirar, los topes que puso la Cámara de Diputados, y por lo tanto no sería esa cifra de los 18 mil millones de los que se hablaba. Perfecto. La senadora Jimena Rincón, que ha estado con nosotros, le quiero agradecer, senadora, que nos haya acompañado en esta primera parte del programa. Muchas gracias. Muchas gracias.